nos muestra que es así que las personas llegan un momento en que la escritura dice se envejeció que de alguna manera alguien dijo que envejecerse es ir muriendo poco a poco porque es el anuncio que hay de que nosotros ya vamos hacia el final de nuestra carrera en la tierra todos cuando crecemos o mejor cuando nacemos y crecemos y llegamos a una cierta edad nos sentimos fuertes y gracias a Dios por eso pero a veces nos equivocamos y pensamos que esa fortaleza va a durar el resto de la vida y cuando uno está entre los 20 y los 30 años probable mire a aquellas personas que ya llegan a los 50 o a los 60 y a veces uno piense mire que aquel es flojo mire que le duele aquí, mire que le duele allá y a veces uno podría pensar uy parece que cuando uno le pasan los años se vuelve flojo mire que ya no aguanta salir al sol es flojera, no es flojera es que la vida va llevando un ritmo y le va trayendo un desgaste a la persona y en estos días mientras iba pasando en lugar vi a un anciano bajó con su hijo ya un hijo adulto y el anciano bajó con su hijo, el hijo bajó primero le dio la mano a su padre y un anciano ya se bajó y me di cuenta que casi no lograba sostenerse en pie el anciano y entonces el hijo le dijo papá espéreme un momentito acá mientras yo traigo tal cosa y lo tuvo que ayudar a recostar contra la pared para que el anciano se sintiera un poco mejor porque ya no tenía y yo me puse a hacer cuentas como sería este anciano hace 40 años atrás sería un hombre fuerte enfrentándose a la vida haciendo grandes cosas pero esos son los anuncios de que uno terminará su carrera por eso tenemos que hablar del alma tenemos que hablar de la fe para hablar del alma hablar de lo que nosotros como dice aquí mire dice a fin de que no os hagáis perezosos y no imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas que promesas muchas veces nosotros no nos damos cuenta que tan materialistas somos porque cuando hablamos de promesas casi siempre nos imaginamos todo lo que tiene que ver con una casa buena bonita, grande con un carro hermoso con una casa bien amoblada con una ropa bien porque Dios me ha dado muchísimas promesas a veces nosotros no caemos en cuenta que tan materialistas somos pero hay gente que procuraría y anhela y sabe que hay cosas que no le permiten a alguien venir por ejemplo a una confraternidad cual hermano la casa hermano tenía que lavar los vestidos hermano tenía que no sé tal vez cambiar una chapa de la puerta que estaba feita y quería poner una más bonita o cosas que a uno no le parecen o porque hermano es que costaba demasiado ir uy cuánto costaba el pasaje ir a la confraternidad a algunos les costó cinco mil a otros les costó diez mil a otros les costó quince mil no sé cuánto le costaría a usted pero pensemos en nuestra alma hay algo mucho más valioso en nosotros que la casa en la que vivimos hay algo mucho más valioso en nosotros que el carro en el que andamos que la motocicleta en la que andamos hay algo mucho más valioso en nosotros que las cosas que nos pueden hacer ver bien delante de la sociedad hay un alma dentro de nosotros hay una parte espiritual Dios nos ha dado vida eterna el Señor nos ha dado salvación el Señor ha perdonado nuestros pecados el Señor nos ha limpiado con su sangre el Señor nos ha llenado de su santo espíritu el Señor nos ha dado su santa palabra Él nos ha agregado a la iglesia al cuerpo de Jesucristo nos ha concedido tener pastores nos ha concedido tener hermanos que nos amen y toda esa inversión ¿sabe por qué? porque el Señor nos está esperando allá un día allá en su presencia esa es la verdad verdadera porque el Señor nos está esperando allá hermanos ¿sabe usted que no pertenecemos aquí? por más que nos aferremos a esto hermanos y por más que nos enamoremos de esto aquí abajo porque hay que ser realistas muchas veces vivimos enamorados de aquí abajo vivimos enamorados de lo que tenemos enamorados de la ropita que el Señor me proveyó enamorados del calzado que el Señor me proveyó enamorado de la cara física que tengo porque hay quien se mira al espejo y está enamorado de sí mismo también está enamorado de su apariencia estamos a veces enamorados del carro a veces estamos enamorados del estudio pero quiero decirle una cosa por más enamorados que estemos de las cosas de aquí abajo el Señor nos está esperando es allá arriba le tengo una noticia mi amada iglesia usted y yo no pertenecemos y aquí abajo no pertenecemos a este mundo no pertenecemos a esta tierra no viviremos aquí eternamente no pasaremos siglos aquí no pronto terminaremos nuestra carrera y sabe que el Señor nos está esperando allá ¿cuántos se van para allá? levante la mano los que vamos para allá ¿cuántos se enamoran del Señor? ¿cuántos están enamorados de lo eterno? gloria a Jesucristo esa es la verdad esa es la verdad nosotros no estamos aquí hermano para vivir para acá aunque a veces hermanos somos humanos y nos equivocamos y a veces nos olvidamos y no caemos en cuenta de que tan enamorados estamos de acá que a veces toda nuestra oración es por acá Señor yo te ruego Padre Celestial así como fulano de tal tiene una casa yo quiero la mía porque yo soy tu hijo también y yo lo merezco Señor así como fulano de tal se viste tan elegante yo quiero también vestirme con camisas de tal marca quiero vestirme con corbatas tal Señor y como fulano tiene un carro grande yo quiero uno más grande Señor más bonito porque yo soy tu hijo tú hijo y bueno el Señor dice pedíseos dará y uno pide y al final resulta uno con un carro grande y bonito porque tampoco estoy diciendo que sea pecado pero estoy diciendo que cosas hermano que nosotros resultamos enamorados de aquí abajo pero cuando llegamos a una confraternidad como esta o al momento de enfrentarnos a la palabra nosotros como que tenemos que sacudir la cabeza verdad y decir oh Señor por más bonito que sea el carro por más grande que sea la casa por más hermoso que sea el vestido por más costosa que sea la corbata por mejor marca que tenga la camisa nada es de compararse con tu morada con tu presencia con estar delante de ti nada se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse con estar delante del Señor estar en su presencia hermano vivir delante de él y adorarle por los siglos de los siglos suelta las cadenas del pecado rota las cadenas de la opresión rota los yugos de la miseria espiritual que nos ataban sobre esta tierra amén hermanos porque es cierto aquí quien no lucha todos peleamos y luchamos esa es una batalla la palabra de Dios dice que es una batalla no tenemos lucha contra sangre y carne no tenemos lucha contra sangre